...alumnos galardonados en eventos deportivos de representación institucional durante el ciclo escolar 2016-2016. Solicito al respetable público que se pongan en pie y permanezcan así para recibir a los honorables miembros del ciclo. A continuación, rendiremos honores a nuestra Enseña Patria, para lo cual solicito a la audiencia ser tan amable en continuar de bien. Dicho acto estará dirigido por la licenciada Carla Denise Álvarez Garriga, titulando la Asignatura de Educación Física del Sistema Educativo Inamericano, a quien le solicito pase a esta estrada. ¡Atención! 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 y 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 Daniela Navarro Miguel Castillo Ordaz Amiri Cerrillo González Lisbeth Chávez Hinojoso Axel André Hernández Rodríguez Irene Martínez Jabalquín Ameliane Monserrat Martínez Jiménez Andrea Mayo Bocan Daniela Mayo Ocana Naya Khalid Olivares Marín Luis Fernando Oropesa Alonso Andrea Paredes Cuevas Josuelía Rodríguez Torres Abigail Salinas Cabral Daniel Alejandro Don Jiménez Un fuerte aplauso por favor para la salud de los profesores Luis Andrés Chaparro Arashim Diana Chávez Carranza Denise Gutiérrez Chavarria Alan Rodrigo Leiva López Rodrigo Terraza Soltera Luis Fernando Vasco Martín Tamara Sánchez Tamara Sánchez Roser Un fuerte aplauso para los alumnos de la provincia Cervantes Cervantes Rodrigo Díaz Valcázar Gerardo Alfredo Dinorín García Gerardo Alfredo Dinorín García Leonardo Daniel Reyes Vega Luis Sandoval Montiveros Un fuerte aplauso para estos alumnos por favor Aplausos 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 Dirigidos por la licenciada Carla Álvarez se obtuvo El tercer lugar en la Copa Omega 2017 Organizado por la Liga Premier Los alumnos integrantes de esta selección son Alberto Cervantes Ramírez Aplausos Ricardo Chávez González Aplausos Nicolás Flores Ramírez Aplausos Saúl Hará Gómez Carrillo Aplausos Aplausos José Eduardo González Sánchez Aplausos Aplausos Osmar Herrera Velázquez Aplausos 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 Rodrigo Ismael López Espino Aplausos 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 Miguel Ángel Merlo Ladrón de Gueragán Un fuerte aplauso para estos alumnos, por favor. Un básquetbol femenino, dirigidas por la licenciada Carla Álvarez y Octubo. El primer lugar de la Copa Omega 2017, organizada por la Liga Premier y el subcampeonato del Torneo de Básquetbol Otoño 2016, organizado por la Universidad Iberoamericana. Las alumnas integrantes de esta selección son Pamela Ávila de E. Díaz Daniela Fernández Razo Yasmín Yaret Flores Ramírez Paulina Gómez Reyes Airet Maganda Falcón Estefanía Perfecto Espinosa Carla Roa Plasencia Fernanda Sion Martínez Sara Zuleika Pinales Cuella Un fuerte aplauso para estos alumnos. Aplausos 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 Dirigidos por el profesor Mario Piña Se obtuvo El tercer lugar en el circuito estudiantil de voleibol Organizado por el Colegio Kiprin Satellite Los alumnos integrantes de esta selección son Alejandro Arenas Alemana Ian Franco Camaro Carvalho Osvaldo Israel González Osorio Jorge Armando Reyes Ruiz Aplausos Aplausos Para finalizar me permito solicitar a nuestro director general El maestro en alta dirección Arturo Núñez Cortés Sea tan amable dirigirnos unas palabras y clausurar la presente selección Muy buenos días, honorables miembros del presidium Integrantes de la comunidad educativa indoamericana Que nos acompañan esta mañana Señoras, señores Bienvenidos sean todos a esta ceremonia de entrega de diplomas De los programas PRO de un año y de representación deportiva En el Colegio Indoamericano nos hemos dado la tarea de crear actividades innovadoras Que fomenten entre nuestro alumnado el enriquecimiento y fortalecimiento de conocimientos Mismos que les permitan desarrollar y afinar constantemente sus habilidades y capacidades Para estos casos en particular se implementaron los programas de especialidad PRO Con duración de un año Ofreciendo a aquellos estudiantes interesados una fuente adicional de conocimientos Misma que les permite enriquecer su formación Así como ofrecerles una alternativa que contribuya en la determinación de su perfil académico profesional Durante este ciclo escolar Nuestros alumnos, a través de los diversos módulos que conforman nuestros programas de especialización Médic, Compete, Graphic Design, Business y Chef Obtuvieron conocimientos y experiencias de todos aquellos profesores Que activamente colaboran en cada uno de estos programas Mismos que enfocaron sus esfuerzos en impartir las clases teórico-prácticas de manera dinámica Orientados a fomentar la ratificación de la vocación de los estudiantes Y por consiguiente la correcta elección de carrera Otro aspecto importante que el Colegio Dominicano ha contemplado En cuanto a sus pilares fundamentales de enseñanza y formación Es la práctica del deporte Ya que esta actividad se identifica claramente con un estilo de vida saludable Y por ello se ha convertido en la aspiración y hasta modo de vida de muchas personas Me dijo a los alumnos que por su determinación lograron destacar como seleccionados deportivos Quiero hacer extensión y gratitud para cada uno de ustedes Ya que su coraje y pasión por la práctica de un deporte Permitieron que el nombre del Colegio Dominicano fuera mencionado en el Código de diversas competencias Y torneos haciendo saber que nuestra institución también es un centro de formación deportiva De jóvenes aguerridos que gustan de combinar sus actividades académicas con la práctica de un deporte Decía Miguel de Unamundo, filósofo, escritor y rector en aquel entonces de la Universidad de Salamanca Que solo los apasionados llevan a cabo obras verdaderamente fecundas y duraderas Hasta aquí está siempre Y esto es precisamente lo que define y caracteriza a todos los alumnos reconocidos el día de hoy Son jóvenes que con pasión han alcanzado las metas propuestas Formándose a un modo de vida exigente, esforzado, pero que conlleva un sinfín de gratificaciones Esa pasión es la que nos ha llevado a experimentar esa sensación, ese sentimiento, el de satisfacción Porque ahora sabe mejor que nadie que el esfuerzo tiene sus recompensas En su caso, sentirse exitoso por haber cumplido con el compromiso del olvido desde el inicio del ciclo escolar Pero además, porque han obtenido un grado de madurez y de experiencia que exige constancia y disciplina Cualidades que ya nos colocan en clara ventaja respecto a la pasividad de muchos otros jóvenes Sin duda, un factor importante en el éxito de nuestros jóvenes alumnos es nuestro claustro profesor Queridos profesores, sabemos que el reto no es ni será fácil El ritmo de la vida, los avances tecnológicos, la competitividad, la globalización de la sociedad, del mundo Entre otros muchos otros factores, nos obliga a ser mejores en nuestro campo de acción Nos exige estar al adecuado en conocimientos, técnicas y habilidades Por lo cual, agradezco su entrega en cada uno de los proyectos, tanto académicos como deportivos del colegio En los que han encontrado activamente involucrados, se han encontrado ustedes activamente involucrados Porque con ello han quedado de manifiesto su claro interés Así como la convicción para continuar enfrentando los desafíos que implican la formación integral de nuestros jóvenes Por favor, yo pido al auditorio un fuerte aplauso para nuestra facultad, nuestro colegio De igual manera, es necesario que el día de hoy restante la participación y contribución que realizan los papás Los señores padres de familia, quienes durante este año se han involucrado y ocupado Al animar a sus hijos a continuar con la culminación exitosa de este campo Agradezco y reconozco a todos ustedes su inagotable labor Pero, dicho sea de paso, agradezco infinitamente la confianza que durante este ciclo escolar Han depositado en este, que también en su colegio Ya que día a día trabajamos arduo e incansablemente para cumplir con el compromiso adquirido con todos ustedes Por favor, aplausos para sus papás Queridos jóvenes saludos Por supuesto, reconocemos el esfuerzo que ustedes de manera adicional han realizado Y la dedicación que han desarrollado a todos estos ciclos escolar Toda vez que en diversos momentos han demostrado el amplio compromiso y corresponsabilidad que tienen con su educación Asimismo, el interés que existe al obtener una preparación adicional durante el curso de su bachillerato Ya sea en el aspecto académico o deportivo Ambos requieren, sin duda, de mucho esfuerzo y disciplina Y para que siempre lo tengan presente, permítanme compartirles un consejo La vida está llena de retos Y un ser humano no se define por la cantidad de desafíos que ha experimentado en su vida Sino por cómo los ha enfrentado y ha sabido salir adelante Ustedes, queridos jóvenes, lo han hecho y muy bien Y los felicito de todo corazón y representación de todos los que trabajamos aquí en el Colegio Dominicano en su colegio A continuación, pido a todo el auditorio que se ponga de bien Es tan amable para hacer la gestión formal de esta ceremonia y de los trabajos de estos programas Pro de un año y de eventos deportivos de representación institucional Siendo las 11.31 horas del día martes 20 de junio de 2017 En el auditorio del Colegio Dominicano Declaro formalmente clausurados los trabajos relativos a los programas pro con duración de un año Y todos los trabajos relativos también a los eventos de representación deportiva correspondientes al ciclo escolar 2016-2017 Calidad de vida y excelencia académica Que sea para bien Muchas gracias Aplausos